Atención, últimas noticias del Centro Comercial La Trocha. En Don Dormilón reventamos los precios. A unos descuentos impresionantes en colchones, canapés, ropa de hogar. Llévate todo lo que quieras por tan solo 20 euros al mes. Don Dormilón, tu nueva tienda de descanso en el Centro Comercial. Recuerda, Don Dormilón, ven a conocernos.